¿Qué? Usted no se escapará. ¿Qué? No está dispuesto. Además lo conozco. Usted no desertará. Nada me impedirá marcharme. Basta que yo lo quiera, y lo quiero, porque tengo un asunto pendiente con usted. Usted sabe quién soy. Morir no es nada, pero morir así, humillado, eso no. Comprendo, pero las cosas ya están dadas. Soy una simple ejecutora que tiene derechos sobre usted. Un derecho de veto, si lo prefiere. Yo le pertenezco al pueblo, no a usted. Se equivoca. Usted es mío en cierto modo. Quizá no como lo quisiera. Usted me gusta mucho. Pero tengo órdenes. Prefiero su odio a sus sonrisas. Como quiera. Por lo demás, esta conversación no es muy reglamentaria. Con tanta contabilidad, en tardes como esta, me dejo llevar. En tardes como esta, Antonio ya se ha fugado. Vaya, es cierto. Otro que se cree libre y, sin embargo, está inscrito como todo el mundo. Su lengua miente. Terminemos, ¿quiere? Pero digo la verdad. Cada ciudad tiene un clasificador como este. Se lo aseguro. La reorganización es buena y nadie ha sido olvidado. Nadie ha sido olvidado. Pero todos se les escapan. Bueno, bueno. Hay excepciones. En cuanto pasan los cien años de edad, se jactan los idiotas. Entonces solo basta que los diarios anuncien sus casos. Anoto sus nombres y los colecciona. Pero durante cien años los habrán negado, como los niega la ciudad entera. Cien años no son nada. A usted le impresionan porque ve las cosas de cerca. Yo veo conjuntos, ¿comprende? En un fichero de miles de nombres. ¿Qué es un hombre, dígame? Un hombre es una ridícula denominación que puede ser tachada. Así. De este modo. ¿Qué ha hecho? Lo hice sin pensarlo. ¡Miserable! Mi oficio es ingrato, lo sé. Una hace fatiga y además hay que dedicarse. Termine. Termine con su cochina comedia. ¿Qué espera? Haga su trabajo. Y no se divierta más conmigo. Máteme. Es la única manera. Porque si sigo vivo, derrocaré su hermosa organización. Querido. ¡Cállese! De mí se podrá librar. Pero la lucha, la lucha seguirá. Se ve tan adorable desde acá. Ustedes creen que nos controlan y que pueden someternos. ¡Pero se equivocan! Cada uno de nosotros se encuentra en el dolor. Un aliciente para seguir de pie. ¡No se ría! ¡No se ría! ¡No se rí, imbécil! ¿Qué? Me encanta ver cómo se enfada. Voy a confiarle un secreto. El sistema es excelente, pero hay una falla en la máquina. No comprendo. Hay una falla. Lo sé desde mis más antiguos recuerdos. Siempre ha bastado que un hombre se revelara para que la máquina comenzase a rechinar. No digo que se detenga, pero puede variarse. ¿Por qué me lo dice? Una tiene sus debilidades. Además, usted lo descubrió por su cuenta. Dígame, ¿todavía tiene miedo? No. En ese caso no puedo hacer nada. Y eso también figura en el reglamento. Aunque es la primera vez que ese reglamento cuenta con mi aprobación. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.